Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Hoy nos vamos a aventurar en un lugar mágico que bueno ya tenemos un video pero hoy lo visitaremos de una manera muy divertida Que es San Juan Chamula Así que acompáñenme a esta aventura Bueno amigos y pues ya hemos llegado al lugar a donde vamos a hacer este pequeño tour y vamos a caballar para ir hacia Chamula amigos Y pues ya estamos viendo a los caballitos aquí listos para aventurar Bueno amigos y ya comenzamos la aventura sobre la cabalga hacia San Juan Chamula Y la verdad es una experiencia muy divertida porque uno va disfrutando todo el paisaje Conociendo otros lugares que no se puede conocer en los tours en Carvanitas Así que les recomiendo este tour al caballo que la verdad es muy divertido Bueno amigos de este lado no se si lo logran alcanzar hacia el fondo Se encuentran algunos huertos que las mismas personas pues tienen Y aquí es una tierra muy buena que o sea da todo Durazno, fresa, pues una variedad de verduras y frutas Es muy impresionante este lugar tan cálido Y observen como se ve todo el escenario Increíble amigos Increíble Y a través del tour amigos estamos viendo algunas que la verdad ya están muy increíbles Como la que estamos viendo ahorita La verdad es una obra de arte amigos Increíble Y ya nos estamos acercando a San Juan Chamula De este lado que vemos todas esas casas ya es San Juan Chamula Y nos da la bienvenida una cruz Que normalmente son tres pero ahí están las otras dos Y vean Está de este lado Y ya nos da la bienvenida una cruz Y ya está Amigos, aquí estamos viendo el famoso rábano Ya lo sacaron de la cosecha Y ahora vienen las personas al mercado Para venderlos al mercado Ya sea el mercado de San Juan Chamula O San Cristóbal Viendo un árbol de durazno Que la verdad ya está floreciendo Cerca de la temporada del durazno Bueno amigos Que hermosa vista tenemos Igual de este lado estamos apreciando los repollos amigos Ya de esta manera pues vienen las personas a cosecharlos Y ya listos para vender Y aquí tenemos otro tipo de verdura Que la verdad están muy verdes Muy cuidados amigos Estamos apreciando más de cerca El cultivo del repollo Y miren que impresionante Está la cosecha Bueno amigos Que montón de leña de pino tenemos aquí La verdad que uno no sufre para la leña No es como en mi pueblo Que pues Ya está muy escaso la leña Pero aquí Vean Que impresionante se ve Esto Ay Dios Me va a dejar sin ojo No es como en mi pueblo Amigos lo bueno de aquí es de que no hace tanto calor Y pues está muy fresco Casi todo Todo el recorrido Eso es lo importante Ya que en algunos lugares Me ha tocado De que uff Al andar en caballo Sudo uno No porque Pues por el calor Así que No se preocupen Si no traen sombrero O gorra Porque No hace tanto calor Y más como está un poco nubladito Pues nos gusta más Bueno amigos Ya terminamos Ya terminamos nuestro recorrido Y ya hemos llegado Exactamente En San Juan Chamula Y ahorita vamos a empezar A recorrer el pueblo Y vamos a conocer Muchas cosas Y tradiciones De aquí de San Juan Chamula Aún seguimos trepados En el caballito Ahorita nos van a bajar Porque es un poco difícil Porque es muy altito Amigos y de este lado Vamos a dejar Los caballitos amarrados Vean que hermoso está Este caballo color blanco Ahora vamos a entrar Caminando Hacia San Juan Chamula Y aquí nos acompaña El guía Francisco Francisco La verdad Es un Un buen guía Y nos va a llevar A aventurar Aquí en San Juan Chamula Bueno amigos Y aquí en este lugar Nos volvieron De probar el posh Y pues tratamos a ver Que sabe el posh Eso si es alcoholito Está muy bueno Tiene 23% de alcohol Van a vestir este De un presidente municipal Que sería esta Lana de borrego Y pues vamos a proseguir A ponernos La vestimenta De los hombres Chujes Es un abrigo De manga larga Sin botones Con abertura En el cuello De lana negra Amarrado Con un cinturón De gamusa O bien De lana blanca Sostenido Con un cinturón De villa Para las autoridades Civiles El sombrero Es tradicional Es de ala ancha Plana Y copa semisférica Que lleva Acompañado De listones De color ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal me veo? Yo De tu bastón de mano Esto lo llevan Los presidentes De la red Y también nos van a poner Un morralito ¿Qué tal? Un morral Y ya quedó ¿Qué tal? Y aquí llevo todo mi dinero Ya vean Toda la fajota del dinero Y esta es La típica vestimenta Aquí de San Juan Chamola Para un presidente Amigos Está muy interesante Esta Sería más que nada Esta Sí Es que es un poncho Un poncho Es los que Usan Nike Bueno Normalmente Aquí las personas Bueno Tienen sus borreguitos Y ellos lo hacen Mismos Igual las mujeres Usan esta farla Que la verdad Está muy interesante La vestimenta Acaban de comentar Que todos los viernes Aquí se cierra La entrada De San Juan Chamola Este Para poner Un tipo Tianguis Y que la verdad Hay muchas cosas Que probar Es muy diferente La comida A donde vaya Amigos En estos momentos Vamos a ver Vamos a ver Que se nos apetece En San Juan Chamola Estamos dando El recorrido Pues ahí estamos Viendo el pui Como aquí le llamamos El caracol Vean Un montón De pui Eso está muy rico En caldo En este momento Vamos a conocer La iglesia principal En donde todo 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 Turista Debe de conocer Que la verdad Está muy Bonita Esa iglesia Ya hemos llegado A la iglesia De San Juan Chamola Que la verdad Está muy impresionante Eso si no está permitido Grabar Allá adentro Y vean Que interesante Se ve Este iglesia La verdad Está muy bonito Pues ahorita Ya se está sintiendo El sol Y para regresar Va a estar muy sabroso De la misteriosa iglesia De San Juan Chamola Se habla mucho Sin hacer justicia A su mística atmósfera Porque en realidad Se sabe poco De lo que realmente Ocurre En lo interior Ya hemos salido De la iglesia La verdad Es muy impresionante Ver todos los rituales Que hacen Me comentan De que Cuando una persona Está enferma Hacen Este Bueno Traen un Un pollo Ya depende De lo que diga De la curandera Si lo matan O lo comen O lo tiran Ya este Ya es una decisión De que tanto Está la enfermedad No más que nada La verdad Está muy increíble Este lugar Conocer la tradición Estoy practicando Mi Totsil Y pues Algunas palabras Sí amigos Para platicar Con las personas De este pueblo Amigos Y me acabo de comprar Un agua De mora Y la verdad Está muy sabrosa Aquí todo Siembran Y ya lo Bueno Más que nada Lo cosechan Y ya este Todo es natural No tiene conservadores Ni nada Y nos compramos Una bolsita De yuca Que la verdad Está muy sabroso Es endulzante Amigos Tener ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!